ciento seis punto cinco ocho trece minutos buenos días José la luz buenos días Julio buenos días a ti buenos días a todos mis compañeros y compañeras buenos días a nuestra audiencia local e internacional gracias a todos por preferirnos bueno miren señores con relación breve al tema de el el debate interesante me parece que es un debate interesante entre funcionarios del nuevo gobierno sobre si hay condiciones o no para la clase virtual en la república dominicana en el sobre arroyo el director el presidente del lindo hotel y el ministro de de educación yo yo creo que ambos tienen razón y esto parece esto parece contradictorio no lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que todo lo que hacemos en la sociedad ocurre en dos categorías y a eso se resume la vida espacio-tiempo entonces nadie que esté sano de sus de su mente puede pensar que nosotros en medio de una crisis en medio de tres procesos electorales en medio de un cambio radical de todos nuestros hábitos que rompe con toda la planificación que tenemos y que además de toda la inversión que hemos hecho en educación después del 2012 seguimos saliendo último en las materias clave de la prueba PISA ciencia matemática y lenguaje nosotros vamos a poder a tener éxito en un modelo virtual que la mayoría de la población no conoce ni está habituado eso sería una locura pensar eso sería una locura eso le da un nuevo rol a los padres un nuevo rol a los estudiantes un nuevo rol a los profesores un nuevo rol al ministerio de educación un nuevo rol a los proveedores un nuevo rol a todo el mundo le da un nuevo rol pero le da un nuevo rol en medio de una crisis bueno que nosotros podemos empezar ahora es a experimentar a medir a emprender nuevos procesos a sistematizarlo a tomar nota eso es un modelo de ensayo error según Mario Bunges que va a durar dos o tres años señores yo vuelvo y lo digo yo no sé cuántas veces lo voy a decir en el año 2010 Melanio propuso un texto integrado virtual en el año 2010 y todo el mundo le cayó encima todo el mundo le cayó encima toda la gente que está hablando disparate ahora de educación virtual que no tienen idea de lo que es eso le cayeron encima a Melanio Melanio quería un solo libro para ricos y pobres por curso uno solo para que no tuvieran una mochila llena de libros uno solo que se actualizara cada año porque era virtual que se actualizara en web y creó una plataforma de contenido llámenlo para que ustedes vean creó una plataforma de contenido virtuales obviamente eso iba a aprender más rápido en la clase media que tienen las condiciones porque tienen que darse cuatro condiciones para educación virtual no es solamente el display la pantalla después del display viene la conectividad y después de la conectividad vienen los contenidos y las plataformas contenido y plataforma por donde se van a transmitir y luego viene entonces la pedagogía son cuatro categorías que tienen que darse la tenemos nosotros pero Juan Valdés nos lo dijo a nosotros ayer no hay condiciones se van a ir adquiriendo en el tiempo es verdad que aquí hay mucha gente que tiene teléfonos celulares la mayoría de las personas adultas en República Dominicana todo el mundo tiene celulares muchos de los niños pero no es verdad que tienen celular en condiciones para para vincularse con una plataforma educativa no es verdad que tienen el espacio en la casa aislado y cuando son dos y tres hijos tú sabes el ancho de banda que hay que tener para que dos y tres personas estar conectadas descargando descargando audio y video al mismo tiempo eso no es tan fácil vamos a hacer una prueba y vamos a medirla y la vamos a ir perfeccionando poco a poco por eso yo digo que para mí lo de Fulcar es una aspiración es una aspiración lo que dice Nelson Arroyo el Dindo Hotel es una realidad entonces a mí me parece que la televisión y las radios son buenos son ideales para eso ahora cómo vamos a medir cuáles son los indicadores para medir el impacto que pueda tener una educación a distancia si nunca la quisimos si nunca quisimos adaptar la educación a la gente sino que la gente es adaptar al modelo de educación viejo un modelo de educación que sigue educando para una sociedad que ya no existe la sociedad industrial un modelo de educación que sigue forjando niños para una sociedad y niñas para una sociedad que no los va a necesitar en el futuro cuál es la tasa de impacto de ITLA cuál es la tasa de empleo por graduado en ITLA está por encima del 90% búsquenla de la UAS búsquenla de la UAS a ver entonces nosotros tenemos que empezar a educar a los niños y niñas en el modelo ITLA desde chiquito lo que decía Juan Valdés inglés y no solamente inglés informática y inglés informática y electrónica porque todo lo que hacemos ahora mismo está basado en esas tres categorías nosotros no pudiéramos estar haciendo este programa sino por Zoom pero a Zoom no lo enseñan en ninguna universidad eso fue un emprendedor chino cogiendo muchísima lucha en Silicon Valley para que le dieran una oportunidad para que le dieran una oportunidad entonces yo creo que nosotros vamos a tener hacer una prueba impuesta por la crisis no fue que la clase política dominicana se sentó y dijo vamos a eficientizar las estructuras de educación basadas en tecnología para que seamos más productivos y para que nuestros estudiantes den el salto no es la crisis que está cambiando el modelo es la crisis y en medio de crisis nadie va a tener nadie tiene un éxito garantizado vamos a ver qué pasa por eso hay que ir como observadores y por eso yo digo por eso yo digo que yo entiendo la aspiración de Fulcar es un profesor se está entrenando en el cargo quiere no quiere bajar en la moral a los profesores ni a los padres ni a los estudiantes y dice vamos arriba con optimismo pero hay otro tipo allá que dice yo estoy mirando los datos aquí en Indotel y no es verdad que nosotros tenemos ese nivel de conectividad es caro señores conectarse además aquí la web tiene un impuesto de un 28% Barack Obama propuso en el 2010 al Congreso norteamericano que se declarara el Internet como un derecho ciudadano aquí ni nos enteramos de eso yo lo dije y se burlaron de mí y se burlaron entonces por eso yo digo que ambos en sus respectivas visiones tienen razón de esto para mí esto va a ser un ensayo y yo no sé cómo va a salir vamos a apostar a que salga bien porque la educación es el principal tema de nuestra sociedad cuando lo vemos en términos de futuro por otro lado mire ayer yo hablaba de que si la República Dominicana sigue viviendo de espaldas Haití como vivimos de espaldas al mar vamos a tener problemas en 30 años y dije que lo que había dicho como aspiración el presidente Luis Abinader a CNN representaba un gran cambio de actitud de los presidentes que hemos tenido hay tres formas de usted abordar un problema no hay más tres o el problema usted lo enfrenta con determinación con determinación lo enfrenta para superarlo y seguir adelante esa es una segunda forma de enfrentar un problema cohabita con el problema se acostumbra al problema se adecua al problema que fue lo que hizo el PLD con el baladerismo se asoció con el problema en vez de superarlo se asoció cogió todos los beneficios del problema y también cogió todos los vicios por eso hizo grandes obras de infraestructura y está fuera del poder por un problema ético porque eso es el baladerismo construye muchas obras y no respeta la parte ética es por eso el PLD está fuera del poder de una forma tan vergonzosa entonces la tercera forma de gestionar un problema es evitarlo la primera enfrentarlo la segunda cohabitar con el problema la tercera evitar el problema y los presidentes dominicanos los presidentes dominicanos desde Trujillo para acá con relación a Haití ¿qué es lo que han estado haciendo? evitando el problema en la mayoría de los casos y cohabitando con el problema en otros casos Trujillo cohabitaba con el problema fue Trujillo el primero en empezar a contratar haitianos aquí para el corte de la caña cuando Trujillo cuando Trujillo muere que lo matan entonces los socios de Trujillo se quedan negociando con el tema haitiano heredan las empresas de Trujillo de la caña porque Trujillo se había quedado con la mayoría de ingenios cuando Estados Unidos abandonó el proyecto de azúcar en el Caribe Estados Unidos tenía Haití lo había invadido en el 915 nos invadió a nosotros en el 16 tenía Puerto Rico y tenía control de Cuba y tenía un proyecto de industria azucarera en el Caribe ese proyecto se abandona cuando empiezan a aparecer por medio de la tecnología los sustitutos del azúcar de caña como la zanahoria y el maíz y entonces los socios de Trujillo cuando matan a Trujillo se quedan con el negocio de la caña todavía están ahí y empiezan a hacer lo mismo que hacía Trujillo hay un paquete de estadísticas de cómo cambió el tiempo de un haitiano en la zafra azucarera con el pasar de los años eran cuatro cuatro meses en principio pero cuando se acababa la zafra ellos se iban a otro sitio que es lo que dijo Abinader ayer Abinader dijo tienen que tener un equipo de trabajo un permiso de trabajo y cuando termine ese permiso de trabajo tienen que retornar a Haití pero cómo se va a hacer eso cómo se va a hacer eso si ya los haitianos no están en la caña nada más están en toda la agricultura y están en toda la construcción de Andino Peña dijo en el programa nuestro hace como ocho años que si sacaban el componente haitiano del sector construcción se caía el sector construcción porque ya tiene un impacto en la estructura de costo entonces los empresarios por medio de actos de corrupción traían esos haitianos ilegales a la República Dominicana los trataban como cuasi esclavos y les robaban su seguridad social yo recuerdo una vez llegando a Sol como estaban persiguiendo un haitiano que se metió al edificio de nosotros migración cayéndole atrás en una camioneta vieja y yo dije después de discutir con la gente y protegerse haitiano yo dije y así es que y así es que ustedes van así es que ustedes van a sacar un millón haitianos que hay en este país así es que ustedes lo van a sacar otro caso que le voy a poner breve julio estoy terminando es la corrupción consular yo quiero que alguien me diga a mí qué hacen los consules en Haití lo único que hacen los consules en Haití es vender visa y cogerse lo cual porque se lo cogen todos los que han estado como consul en Haití son multimillonarios bueno ahora que no quiero hacer cuestionamiento porque han puesto en Haití a un ex compañero mío del congreso al hijo de andré bautista lo designó luis abinader como consul en Haití qué es lo que van a hacer en Haití acumula dinero señores porque ahí no se hace más nada vende visa el mismo criterio que tenía balaguer hipólito leonel y danilo los cuatro ponían consul en Haití para que acumularan dinero son una alcancía de ellos yo quiero que abinader rompa con eso y que el consul y que el consul de Haití tenga que entregar el dinero del consulado a las cuentas nacionales y no lo cogen lo meten en una funda negra y se lo lleven para su casa porque eso es lo que hace segundo tema de corrupción primero los empresarios después los consules y tercero los militares quienes tienen la la misión de cuidar la frontera dominicana desde que nos constituimos como país en 1844 los militares y por donde entran los haitianos por la frontera porque hay una gran corrupción detrás del tema haitiano corrupción militar corrupción empresarial corrupción consular y la última corrupción es la corrupción comercial nosotros no tenemos relaciones económicas formales con Haití nosotros tenemos contrabando porque ninguna de esas mercancías ni se declara ni paga impuestos tampoco hay un libre tratado un libre un tratado de libre comercio con Haití nosotros no tenemos nada de eso y por eso para mí estas estas declaraciones de Abinader de que quiere tener una política de estado frente a Haití es uno de los temas más interesantes vamos a seguir mañana y en los próximos días tratando componentes distintos mañana me voy a mañana posiblemente mañana o el lunes porque mañana quiero hablar de Neuralink vamos a ver entonces cómo se comportaría la demografía de Haití y de República Dominicana en los próximos 30 años de cara al 2050 y por qué tenemos que mirar el problema haitiano de frente y no de espalda como lo hemos estado haciendo en los últimos 50 años cambio y fuera el sol de la mañana 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 ahora que regresa